Si, eh Es para una como capera Unos lentos Un no cap Un papel normal De baño Yo traigo mi feria ahí Mi credencial y Una de La camara? Si Ahí traigo un celular El es el que esta sonando Pero esa es la camara Si me tengo que Jajaja Y no me importa Abran su boca Y no me importa Si yo me represento Con pura raza loca Y no me importa Hablan su boca Y no me importa Y no me importa Si yo me represento Con pura raza loca 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 Pura raza